Bienvenido el doctor Castellanos Moreno. Bueno, qué honor contar con una de las autoridades más connotadas en el tema pensional en Colombia, historiador. Hablar con ustedes, maravilloso. Jorge Elías nació en Manizales, ¿no? Sí, cómo no, ahí en la cerquita, a la antigua estación del Cable. Ah, o sea, al frente de Luz Marina Zuluaga. Enseguida de su casa, ahí en la carrera 23, con calle 50, 51. Ah, no, pero es que tiene todas las coordenadas. Manizales no es tan grande como para uno olvidarla, ni es tan pequeña como para dejar de olvidarla. Qué lindo. Bueno, ¿cuál es el origen de las pensiones universalmente? Bueno, William, hay una cosa interesante que pocos conocen y es la... Y usted es el único que sabe. La información que existe de vieja data, más o menos 3.000 años antes de esta época. Es decir, en el momento de la tierra prometida aparecen las pensiones, cuando el pueblo ya ha salido de Egipto. ¿La tierra prometida? El señor Josué, notario de la época, reparte no a las 12 tribus las tierras, es a 11, y deja una por encargo del Omnipotente para que se encargue de las tareas oficiales del manejo del tabernáculo, la recepción de diezmos, primicias y ofrendas que es la que constituyó en dinero y en especie lo que sería el primer fondo público de pensiones del derecho hebreo. Para los levitas, no era para nadie más, para quienes se consagraran, que eran de la tribu de Levi y a ella pertenecían justamente Aarón, Ur, Moisés, toda esta serie de familias, esta tribu que se consagraban al Altísimo y podían tener la pensión y se fijan plazos, tiempos, claramente en las Sagradas Escrituras. O sea que ellos declaraban renta. Bueno, efectivamente, diríamos que a los 50 años se podían pensionar, ese era el tope, así como algunos funcionarios públicos y algunas convenciones colectivas en Colombia. Primero ingresaba William a los 30 años, porque se estaba iniciando el tabernáculo y eran músicos especialistas que tenían alguna experiencia, luego como se fue ampliando la situación del fondo y del tabernáculo y el número de personas que se vinculaban con ofrendas primicias y también con diezmos, pues entonces ingresaron a los 25 años y ya más o menos en el año 980 a.C. el rey David habilitó para que aquellos que tenían 20 años ingresaran a trabajar en el tabernáculo o tenían la opción también de prestar su servicio militar desde esa época y les daba la digna subsistencia. Y hay un primer pensionado en la historia de Israel que comentaremos más adelante, pero lo importante es que allí nace el primer fondo de pensiones públicas y se le da un estatus especial al trabajador oficial, al servidor público que defiende los bienes y los intereses del Estado. Lo he invitado a usted porque usted es un hombre que maneja el tema con maestría. Como abogado, ni hablar. Usted es una persona que ejerce la profesión con virtuosidad, con capacidad, pero si a eso le sumamos lo que acaba de comentarnos, que es la parte histórica que yo no conocía y que la mayoría de las personas que nos están viendo no conocen, pues hombre, eso me llena de gran satisfacción. Bueno, yo quiero ir más allá o más acá con la Policía Nacional, que usted sí que conoce este tema. ¿Quién la trajo a Colombia fue el abuelo o el papá o no sé, del doctor Carlos Holguín Sardi? ¿Qué hicieron? Cuénteme. Bueno, sigamos el hilo conductor de las pensiones, entonces el fondo hebreo precisamente permite... Porque como yo no conozco bien el tema y tengo un poco de cosas con quien he hablado previamente con su señoría, sígame hablando del mundo hebreo. Bueno, hablamos de... hay que tener un ministerio jurídico especial con sensibilidad social. Las pensiones es uno de los temas más sensibles, inclusive ahora en la reforma tributaria. Pero volviendo al tema, un hilo conductor parte de 980 años antes de Cristo, cuando ya se forma el primer fondo de pensiones públicas, ya lo dijimos, se nutre con los diezmos, las primicias y las ofrendas y podrían ser... Primicias y ofrendas. Ya podrían ser en especie o en dinero. Y eso todo iba al fondo de pensiones. La gente trabajaba hasta los 50 años y ese era un tope. Como lo hizo alguna vez un presidente de la República que exigió que los decretos reglamentarios de la ley 100 tuvieran para regímenes especiales solo hasta 50 años, no bajar esa edad. Y es una edad que es bíblica. Interesa mucho porque este poemario de 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, están hablando lo mismo. Hay una coherencia, hay una articulación y demuestra cómo un tema álgido, no solamente el derecho laboral, el derecho penal, el derecho notarial, sino que también se ocupa de la seguridad social y nace allí en el territorio hebreo justamente a partir del momento en que Josué toma posesión de la tierra prometida en Canaán y empieza a repartir las tribus, cada una con su territorio específico, Josué. Once. Once y una exclusivamente para la tribu de Levi, que era la tribu de Moisés. Y efectivamente, luego viene más o menos en 1853 lo que se llama la carrera administrativa Otto Bismarck en Alemania. Trae unas cosas interesantes como es una especie de seguro social, se pagaba una pensión por la mitad del sueldo que estaba recibiendo y le da un estatus. Es importante al funcionario público que es servidor del Estado, no me voy a cortar mucho, más bien demárqueme un poquito ahí las orejas, por favor. Le estoy demarcando uno más. Y entonces Otto Bismarck en 1853, por allá el 15 de junio, recuerdo, ya organiza lo que es el estatus de la carrera administrativa para darle un servicio muy oficial, un estatus al empleado o servidor público que defiende los intereses y los bienes del Estado. Es lo que se llama la carrera administrativa. Y ya que usted refiere al doctor Carlos Holguín, justamente él quien había sido embajador en Europa. Carlos Holguín Mayarino. Carlos Holguín Mayarino en 1890, a través del decreto 1000, organiza la Policía Nacional y ésta, a su vez, crea una organización de seguridad social que es la primigenia en todo el hemisferio occidental, que es la caja de gratificaciones, gratificaciones, mediante las cuales al policía que podría morir, a su familia le entregaban una pensión más recortada, no era el salario, pero sí se empieza a ver el primigenio origen de la seguridad social en Latinoamérica, más en el hemisferio occidental a través de lo que es la policía. O sea, la policía nace e inmediatamente se recrea con la función del servicio público. Y ya cuando el empleado público toma el fusil, pues entonces el Estado le busca una compensación en caso de la inmenencia o el riesgo que tenía de perder su vida. Recordemos que estábamos a pocos años de lo que sería la Guerra de los Mil Días. Entonces, un país que necesitaba justamente darle un estatus al empleado público serio, ordenado, metódico, y para eso crea la caja de gratificaciones, que es el origen más remoto de lo que hoy sería la caja de sueldos de la Policía Nacional en Retiro, CASUR. Ese es el origen más que se crea justamente por el decreto 10 del 21 de enero de 1896. Y se firma en una casa que se llama Casa Blanca, en el sector de Sesquilé, más exactamente en Sopó, donde vivía el doctor Miguel Antonio Caro, que hacía las veces de presidente encargado de las funciones de primer magistrado de la Nación. Por eso cuando yo me brinqué tan rápido al tema de la policía, usted me frunció el seño y me hizo aquí así. Me di este pez y te pegó un brinco terrible. No, es interesante hacerle el hilo conductor. Fíjese que, por ejemplo, en las sagradas escrituras hay un rey que se llama Ebil Merodac, él es el que entrega como príncipe o como rector de la política de seguridad social de Babilonia la primera pensión a un hombre que se llamó Judá, Joaquín, rey de Judá. Estaba preso en Babilonia y allí es cuando justamente él le dice, en caso de que muera mi padre, Naucodonosor, yo empezaré a regir los destinos de Babilonia y te daría un estatus de pensionado para que tengas alimentación, vivienda. Y ese Ebil Merodac, el que le da a Joaquín, hijo de Joacín, rey de Judá, el estatus de la digna subsistencia. No es la Corte Constitucional de Colombia, son principios que ya están desde hace muchos años y lo registran las sagradas escrituras en el Antiguo Testamento, en los libros de números. Se encuentran muchos aspectos relacionados con este tipo de pensiones y es Joaquín, hijo de Joacín, inclusive quiere decir, Joaquín quiere decir Dios restablecerá y es en efecto quien restablece porque él estaba preso y le da la digna subsistencia, vive en los palacios del rey como un rey de Judá, aunque esté en cautiverio, pero tenía derecho a su manutención, a su vivienda, a su vestido, es decir, los tres o cuatro aspectos básicos para los cuales emplea la pensión aún en nuestros tiempos. ¿Qué? Una persona con todos estos conocimientos en el tema, con toda esta capacidad que tiene usted, no lo encuentra uno en Colombia, sinceramente. ¿Cuál fue el primer director de la Policía Nacional? Bueno, se hizo un esquema de trabajo, el doctor Olguín Magallarino encomendó a Marcelino Giliber para que trabajara el tema de cómo ganaba... Ah, el papá, el abuelo... Un pariente remoto del doctor, del general... Giliber. Luis Alberto Giliber Vargas, ¿cómo no? Sí. Y esa fue una comisión que vino a Europa y organizó la Policía Nacional. Es importante relacionar directamente la seguridad social con el nacimiento de la Policía Nacional porque allí viene lo que se deriva, el estatus del servidor público, pero un servidor público con inminencia, con riesgo, con posibilidades de perder su vida y por eso el estado de la época, una previsión visionaria, el doctor Carlos Olguín Magallarino va creando la Policía y le da un estatus de servidor público especial a través del reconocimiento de la institución de seguridad social que se llamó Caja de Gratificaciones para la Época. Decreto 10 del 21 de enero de 1896. Me tiene usted de catre, se lo digo. Sí, señor. Qué bueno contar aquí con un historiador como usted, con un conocedor de estos temas que pasan, pero que la gente no sabe por qué. En un momento álgido, en que el país tiene que pensar cómo va a ser una reforma de seguridad social. ¿Queremos pagar las pensiones? ¿No las queremos pagar? Si las vamos a pagar, ¿cómo lo vamos a hacer? Con un sistema de dos frentes, el Frente Público, Colpensiones y demás entidades y los fondos privados de pensión. Es importante ahí analizar cómo después de Otto Bismarck y después de que aparece la Seguridad Social en Colombia con la Policía Nacional muy adherida, muy concomitante e intrínseca, aparecen leyes en el año 45, después en el 61, en el 62 y ya en 1967, el 1 de enero, se organiza lo que es el Instituto de Seguros Sociales obligatorio, el IS. No era una situación simplemente de afilismo o no, sino que además van surgiendo nuevas leyes en el año 75, 76 y hay una ley que es importantísima, la Ley 71 de 1988, que es la que acumula los tiempos públicos y privados y además ya aparece la Ley 100, que es la que acaba con unos regímenes, respeta algunas prestaciones económicas de los empleados públicos, especialmente de la Policía y de las Fuerzas Militares, pero también establece la posibilidad de tener una cuenta de ahorro individual en un fondo de pensión privado o continuar en lo que era el Seguro Social, hoy Colpensiones, régimen de prima media con prestación definida. Hay unos requisitos y hay algo a lo que nadie puede renunciar, porque a nadie le pueden quitar su derecho. Fíjese, desde la época de Bill Merodac, Bill Merodac estaba preso en un Estado diferente, era extranjero, sin embargo tiene derecho a la pensión y en Colombia se han pensionado muchos expresidentes de compañías importantes transnacionales, son extranjeros pero tienen derecho a su pensión y si tuvieran algún proceso judicial y son efectivamente condenados, la pensión le seguirá siendo pagada desde esa época. Estamos hablando ya de términos del reinado de Nabucodonosor y su ingreso a la regencia política y al asumir el poder de Bill Merodac, años anteriores, 2000 años anteriores al nacimiento de Cristo y 3000 a esta época. Tengo, pues obviamente, una inquietud que me han formulado muchas personas que me dicen que quieren, que pretenden ahora cercenarles los derechos a los pensionados, como recortarles su pensión. Bueno, fíjese que el derecho pensional estuitivo a la seguridad social, eso indica que busca las mejores condiciones, tanto de los afiliados como de los pensionados al sistema de seguridad social y además es progresivo, eso indica que no puede tener ese tipo de recortes. Ahora que se habla de la reforma tributaria, tocar las pensiones realmente es una situación delicada porque estaríamos hablando de un país incierto, no podemos recortar las alas a quien ya no puede volar, es decir, no podemos buscar que fiscalmente tapar un hueco con la plata de los pensionados. Lo que pasa es que no hay investigación tributaria y es muy fácil el recaudo de impuestos a través de esquemas de manejo de transferencias, de nómina y demás, como corresponde a las pensiones. Entonces, tampoco es una renta pasiva, es decir, el pensionado no va a ganar más de lo que está ganando y además le acrece su pensión de una manera inferior al salario mínimo, eso es a través del IPC. Cada día es más pobre el pensionado colombiano. Es decir, si una persona en el año 95, por ejemplo, tenía una pensión de 19.8 salarios mínimos, hoy estamos hablando de 14.8, es decir, viene cada vez para abajo. Lo que dice una persona, si antes compraba una vaca, ahora solo le alcanza para una tercera. ¿Ustedes le han entregado poderes para asumir defensas de las personas que se encuentran desprotegidas y con la inminencia de que les recorten sus derechos? Sí, este es un Estado mezquino que no reconoce a quien ha trabajado 30, 35 años en la Contraloría, en el sector descentralizado, en el sector centralizado, en los organismos de control, en diferentes aspectos de la vida pública nacional, en los departamentos, en las asambleas departamentales, en muchas áreas del gobierno, en institutos importantes como el geográfico, hay ingenieros que llevan 35 años y después se encuentran con una pensión de menos de dos o tres salarios cuando estaban recibiendo siete o ocho salarios porque no le hicieron los aportes correspondientes. En este momento tramito una demanda en el Consejo de Estado relacionada con los aportes pensionales que de manera restringida se están pagando por parte del Ministerio de Defensa a lo que es su personal civil, tratándose muy claramente de que una cosa es el salario de vengado y otra cosa son los aportes que se hacen para pensión. Entonces, si los aportes se reducen de una forma de unos 70, 75, 80%, pues estos pensionados van a quedar con uno o dos salarios mínimos lamentablemente. El Estado no puede ser mezquino y no puede tener autoridad moral para exigirle a los trabajadores dependientes e independientes que aporten con la totalidad del salario de vengado artículo 18 de la ley 100 y sin embargo no le paga lo que corresponde a sus funcionarios, por ejemplo, funcionarios de carácter civil en el poderoso Ministerio de Defensa. Es muy triste la situación, muy lamentable. Es un país que recorta los derechos a la seguridad social, William. Es un país que no tiene futuro o tiene un futuro incierto. ¿Cuántos poderes han entregado más o menos? Bueno, no se trata del número. Lo importante es de la dimensión social que tiene ese enfoque jurídico no solamente en el Consejo de Estado sino también hemos ventilado causas jurídicas pensionales en la sala laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia y también en la Corte Constitucional. El tema de pensiones es muy importante. Uno puede dictar una conferencia sobre muchos aspectos, sobre la órbita de juego estacionaria, sobre las telecomunicaciones, pero cuando dicta un tema sobre pensiones la gente se queda y empieza a preguntarle porque hay mucha jurisprudencia, demasiadas normas y finalmente es para lo que uno trabaja. Y en ese sentido la gente empieza a preguntar y se queda después de las conferencias. Bueno, yo tengo unos tiempos públicos en la Alcaldía de Manizales o en la industria licorera o tengo cómo voy a cuadrar ese tema, cómo se desaparecieron esas semanas, me falta esto. Recordemos que la migración de la información del Instituto de Seguros Sociales a Colpensiones hoy no se ha concluido después de varios años de liquidado el Seguro Social y es una migración que es deficiente, no tiene el alcance que debería tener porque los sistemas de software son diferentes. Creen muchos que no alcanzaría un 80-85%. Eso debilita el sistema de liquidación de pensiones y por eso tenemos más de 350 mil reclamaciones judiciales. Eso es absurdo frente a un millón 950 mil pensionados. Es una cifra superior al 20% de reclamaciones porque hay liquidaciones que no satisfacen los requerimientos y el marco pensional de las personas en Colombia. Jorge Elieger Castellanos Moreno ha escrito varios libros, pero muchos. Es un hombre prolífico, además con una dimensión superior a uno que ha tenido el privilegio de contar con sus libros y lo emociona. Su próxima obra, ¿cuál es? Bueno, sacamos un libro hace poco que se llama El Sermón de la Cruz del Calvario. Es un tema exitoso porque no es una simple manifestación de siete palabras, no, es todo un testamento de Jesús allá en la cruz derramando su sangre y muriendo por toda la humanidad para el perdón de los pecados. Y allí muestra una serie de frases, un verdadero sermón. Es que un sermón desde el púlpito de la cruz es un sermón extraordinario que tiene que ser refulgente hasta la eternidad. Allí Jesús plasma todo el aspecto testimonial y manifiesta todos los aspectos básicos de cómo un hombre agónicamente empieza a perder su vida hasta perder su sangre y hasta perder hasta la última gota de sangre cuando es atravesado su costado. Y eso es interesante porque hasta la tierra tiembla. Los mismos oficiales romanos decían verdaderamente este es el Hijo de Dios. Entonces es una cosa que va más allá de un simple pronunciamiento. Es un verdadero testamento dejado hacia la eternidad y ha tenido muy buen, en librerías seculares, ha tenido muy buen suceso. Entonces ahora nos preparamos para otro libro después del Espíritu del Águila que nos dio mucho éxito la visión estratégica precisamente del éxito que es un animal que compila todos los marcos estratégicos de las grandes teorías modernas de los gurús en materia empresarial, visión estratégica, calidad total, reingeniería y otras. Y es un animal que comporta los mejores criterios de emblemas numismáticos y corporativos de las principales empresas del mundo, aeronáuticas, comerciales y bancarias. Y ahora entonces vamos a cometer un proceso ya que me pregunta es el trabajo en equipo desde la antigüedad. ¿El próximo libro? Se llama El trabajo en equipo. El trabajo en equipo tiene que hacerse, mire aquí estamos, si Johanna no me pone a mí el sonido, no estamos haciendo nada, se dañó la transmisión. Entonces es como importante, una sola cosa pequeña, y aquí hay un equipo de móviles, hay unos camarógrafos, usted que fue director de revisión. Imagínese, una transmisión con 5 o 10 presentadoras, 4 o 5 móviles, con alim, con temas satelitales, de enganche y demás, o microondas para la época, y que se pierda simplemente porque se emborrachó el sonedista, pues es increíble, ahí todos somos importantes. Acaba de llorar el doctor Ediel Saavedra. Ah, bienvenido, un abrazo muy especial, pero fíjese que ese trabajo en equipo comporta un criterio muy importante, William, es que desde el comienzo de todo lo que existe, el Padre Eterno, el Espíritu Santo y Jesús determinaron unas acciones. Cada uno en su tiempo iba generando unos aspectos y trabajan en equipo. Crean a Adán, y Adán dice, no es bueno que el hombre esté solo, y le crean a una mujer en el mismo nivel, en el mismo orden, con el mismo posicionamiento. La costilla. Y la sacan de la costilla y le dicen, no es bueno que el hombre esté solo, pero aquel que haya esposa, haya el bien y alcanza la bondad del Altísimo. ¿Cómo le parece? Y está equipada para producir. Y a los dos les dicen, multiplíquense, fructifiquen y ejercen gobierno. Eso es lo que necesita una compañía hoy, un país. Poder fructificar, poder multiplicar y poder ejercer señoría o gobierno. Bueno. Si suma se pierde, porque uno más, los primeros cinco dígitos, uno más, dos más, tres más, cuatro más, cinco nos da quince, pero uno por dos, por tres, por cuatro y por cinco nos da ciento veinte. Hay una diferencia notable. Cuando vaya a lanzar el próximo libro, quiero que venga aquí. Muchas gracias. Estaremos con... Ese es un tema apasionante. ¿Sabe cuáles son los problemas que no transforman la sociedad nuestra? Es que no sabemos trabajar en equipo. Colombia tuvo nueve medallas olímpicas en Londres. Una fortuna extraordinaria. La señora Ibargüen, colombiana, trabajaba en Puerto Rico, en un país diferente, con un idioma diferente, con un técnico extranjero diferente. Esfuerzos individuales. Mientras no trabajemos colectivamente y todos seamos responsables de todos y juntos ponemos todos y todos ganamos, se va a perder esta locura del país. Hoy, 18 de octubre de 2022, a las seis de la mañana, Colombia accedió a las finales prácticamente del campeonato mundial de fútbol con unas niñitas de 17 años. Fíjese, William, en Costa Rica, las niñas trabajaron muy bien con el equipo de Alemania y le ganaron. Trabajaron un equipo, cada una respondía por la otra, escalonadamente hacían presión, manejaban bien la pelota por las bandas, hacían pases perfectos, cada una estaba aguerrida con toda su fuerza y toda su capacidad trabajando bien del equipo y el equipo ganó. después con Brasil no trabajaron en equipo, ¿qué pasó en el Camerino? ¿qué pasó después? Un poco de gloria anticipada, muy propio de nosotros que a veces jugamos antes de ganar los, antes de jugar los partidos los ganamos. Pero fíjese lo que pasó esta mañana, usted lo dice, trabajan en equipo, hay fortaleza, como cantaron el himno nacional, con mentalidad ganadora, le podemos ganar a México y le ganaron a la China. Pero ¿qué pasó con España? Ahí hay problemas, pero cuando el equipo colombiano, el mejor capital que tienen los países latinoamericanos son sus recursos humanos, aunque tenemos todos los recursos minerales, marítimos que usted quiera, pesqueros muy grandes, pero el mayor recurso es el talento, porque es la riqueza etnográfica, cultural de todo lo que nos legó España, de todo lo que vino aquí, de nuestros indígenas y también de aquel cruce con los africanos. Mi doctor, qué honor tenerlo aquí. Una dicha para mí y un privilegio. Muchas gracias. Cállame que me siento muy emocionado. Bueno, y sigamos trabajando con las pensiones. Este tema es maravilloso y ahora que necesitamos una claridad, si el país va a pagar o no va a pagar las pensiones y cómo lo va a hacer. Si el país va a pagar o no va a pagar las pensiones. Ese es el gran punto. ¿Y cómo lo va a hacer? Ese es el gran punto. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, muy complacido. William, hasta la próxima. Qué honor. Un saludo muy especial a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!